Hola amigos, previo al sorteo de la Copa América mañana jueves, el entrenador de la Vinotinto, Fernando Bocha Batista, ya se encuentra en Estados Unidos, sede del torneo. El entrenador, para ESPN, dijo así, que este arranque de las eliminatorias de la Vinotinto entusiasma. Seguro, y también todo el entusiasmo, y como todos te dicen, no, está la posibilidad porque hay dos lugares más, bueno, pero también por ahí Chile, Perú, Bolivia, que también en los últimos mundiales no han podido estar, piensan lo mismo. Lógicamente, Venezuela es la selección que nunca ha podido estar, y este arranque entusiasma, ¿no? Todo el pueblo venezolano está contento, es también un poco lo que le dan los jugadores en cada partido, ¿no? Es decir, que más allá de tratar de jugar bien, esa actitud de que tenés que jugar hoy hasta los 100 minutos, porque se juega hasta ese minuto, y estar con máxima concentración, y trabajar mucho desde lo anímico, desde la cabeza. Yo en eso soy muy, con el cuerpo técnico de estar insistiéndole, que más allá de la estrategia de lo que puede mirar un rival, y de lo que vos tenés, la cabeza juega mucho, y bueno, hoy lo estamos tratando de llevar adelante, ¿no? Y sobre el empate histórico contra Brasil en Brasil, dijo lo siguiente. Sí, lógicamente, porque empatar, todos sabemos el poderío de Brasil, y de la manera que se empató, porque a veces vos podés empatar y por ahí estuviste todo el tiempo metido en tu arco, tuviste una pelota parada, ¿no? De la manera donde los muchachos hicieron un gran partido, después del gol de ellos propusieron, empezaron a atacar, y bueno, se dio un partido que es bueno, y como decís vos, para que ellos vean que se puede. Para el sorteo, la selección se encuentra en el Bombo 3. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué grupo le tocará a la Finotinto? Su opinión en los comentarios. Ya se hizo oficial la confocatoria de la Finotinto Sub-23, del técnico Ricardo Baliño, para enfrentar el 10 de diciembre en Miami a la selección Colombia, por un amistoso, en preparación al preolímpico que es en Venezuela. En la portería Javier Otero y Samuel Rodríguez, en la defensa Rafael Uzcategui, Carlos Pipo Vivas, Andrés Ferro, René Rivas y Moisés Tablante. En el mediocampo, Nicola Profeta, Jesús Bueno, Daniel Pereira, Carlos Falla, Wickelman Carmona, Matías Lacava, Gerson Chacón y Daniel de Sousa, y en la delante era José Riasco y Breyan Alcocer. Esta es la lista. Fue llamado el mediocampista Daniel Pereira, que no forma parte del plantel Sub-23, pero como no puede salir de Estados Unidos por un problema con el asilo político, aprovecharon para llamarlo, ya que el partido es en ese país. Otro que no forma parte de la selección preolímpica es Jesús Bueno, que como Daniel Pereira entra al llamado como parte del proyecto integral del cuerpo técnico de la selección. Adrián Cova, Giovanni Bolívar y John Aramburu no fueron llamados, por compromisos con sus clubes. En el juego de leyendas de la Conmebol, donde estuvieron presentes, exjugadores históricos de la vino tinto como Osvaldo Vizcarrondo y Juan Arango, Vizcar jugó todo el partido y Arango toda la segunda parte, junto con nada más y nada menos que Ronaldinho, los dos cracks que calentaron juntos y se tomaron una foto tras finalizar el encuentro. Mientras que en España, Juan Arango, hijo, recibió su primer llamado con el primer equipo del Girona para enfrentar a la Orihuela por la segunda ronda de la Copa del Rey, mañana jueves, en donde el vino tinto sub-17 podría debutar como profesional. Yangel Herrera, que está lesionado por seis semanas, no entró al llamado. En Ecuador, de acuerdo al periodista César Luis Merdo, el AUCAS, ya le notificó al mediocampista Romulo Otero y al defensor Wilker Ángel que no siguen con el equipo de cara a la próxima temporada y quedan como agentes libres. El equipo ecuatoriano que le debe dinero a los venezolanos fueron apartados del club por comportamientos de indisciplina exigiendo el pago, de acuerdo a medios de Ecuador. Por su doblete en la victoria de Liga de Quito y Anurtado, quedó en el once ideal de la jornada de la Liga de Ecuador. En actividad, en la primera división de Israel, Freddy Vargas, entró en la segunda parte y marcó este gol en el triunfo de su equipo el Maccabina y Reine. Primer gol en Europa para el extremo. Llegamos a la parte final del video. Recuerden suscribirse, darle like y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información del fútbol venezolano.